Nuevamente con nuestra unidad móvil, Gaby, adelante. Y yo no sé si comenzar bailando, si comenzar haciendo ejercicio. Ayer, la verdad, Marcelo, que el día estaba ideal para salir a despejarse. El solcito se empezó a sentir, ¿o no? Sí, además usted hoy, día de su cumpleaños, puede hacer lo que quiera. ¿Quiere bailar? Baile. Si quiere empezar con ejercicio, hágalo. Ay, no, creo que ninguna de las dos es buena, pero... No, le ponemos actitud, le ponemos actitud. Nosotros nos encontramos en un gimnasio, Marcelo, porque, a ver, el clima está cambiando, pero hay gente que decide, que tiene disciplina y es admirable. Yo empecé ahí. Depende hacer gimnasia. Voy a empezar a destacarla. Ahí, en el Oberal, a donde vos estás en este momento. Hace unas dos o tres semanas comencé. Vamos a comenzar a tomar asistencia. ¿Quiénes van? ¿Quiénes vienen aquí? ¿Ah? Bueno, hacía falta. Porque hay que empezar a ejercitarnos. Es algo que hay que hacerlo por temas salud, más que por algo estético. Mirá, me das pie, porque justo ayer veía un informe que dice que después de los 30, uno debe trabajar en su musculación, tiene que hacer ejercicio. Así que, aquellos que no hacen ningún tipo de deporte, lo mínimo, salir a caminar, ir a alguna clase de zumba o poner música en casa, bailar un poco, aflojar el cuerpo. Pero nosotros vamos a hablar con los que saben, con los que nos van a dar quizás algunos tips también y por qué es importante hacer gimnasia y mantener el cuerpo activo. Es por eso que vamos a hablar aquí con Leo. Muchísimas gracias por recibirnos, Leo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hablamos de la actividad física. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la actividad física es importante por distintos motivos. Ya sea por motivos de salud, por motivos deportivos o por motivos estéticos. Cada uno tiene su objetivo y, además, actúa también a nivel emocional. Porque cuando realizamos actividad física, se liberan sustancias que producen placer, como la serotonina, la dopamina. O sea que, desde el punto de vista, sea el objetivo cual tenga la persona, una vez que genera ese estilo de vida, cambia totalmente su día a día y la actividad física ya se vuelve una necesidad. Entonces, ¿podemos decir que la gente que se encuentra haciendo gimnasia desde muy tempranito, desde las 6, comienza el día feliz? Exactamente. Porque, te reitero, justamente necesitan esa dosis de actividad física al día para poder continuar su día a día de mejor manera. Reiteramos, sea por motivos estéticos, de salud o fines deportivos, mejora día a día su vida. Leo, vos como instructor, ¿cuál es el mejor horario para hacer gimnasia? Bueno, el mejor horario es el que se puede hacer cada uno. Justamente por eso nosotros, en nuestros gimnasios, tenemos un horario extendido de 6 de la mañana a 12 de la noche. Tenemos incluso una sede que abre las 24 horas para que nadie se quede sin entrenar. Nadie, ninguna persona que tenga esa necesidad, que quiera hacerlo, para que todo el mundo pueda hacerlo. Pero sí, desde el punto de vista científico, hay ciertos horarios que son más beneficiosos, perdón, pero eso no determina nada. Lo importante es hacerlo y ser constantes y disciplinados. ¿Es importante tener un entrenador que nos vaya guiando, que nos cuide quizás el ejercicio que esté bien hecho para no lesionarnos? Sí, la verdad que sí. Igual de todos modos, eso es relativo, depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, nosotros contamos con instructores, sobre todo la gente principiante, es importante para que le enseñen la ejecución de los ejercicios, para que los corrijan. En alguien avanzado también incluso es importante porque puede estar haciendo mal, un mal esfuerzo, una mala fuerza que puede terminar en una lesión. Hay gente que le gusta usar el instructor, hay gente que prefiere entrenar sola. Para esas personas nosotros también, digamos, tenemos un sistema de QR con rutinas que ellos escanean y tranquilamente pueden entrenar solos con una guía explicativa de ejercicio por ejercicio y una rutina como si lidera un instructor. También hay gente que prefiere utilizar entrenadores personales porque quieren tener a alguien al lado, solo para ellos, para que le esté enseñando exclusivamente a ellos y a nadie más. Leo, si me tenés que dar tres ejercicios que no pueden faltar en la rutina. Mira, que en el piso todos lo van a hacer. No sé, esperemos, esperemos. No vemos, no vemos. Que sea fácil, ¿eh? Bueno, tres ejercicios básicos. Y bueno, para fortalecer todo el cuerpo, tres ejercicios básicos y que tranquilamente se pueden realizar en casa. Para piernas, los ejercicios más completos es la sentadilla. Bueno, pero me la tenés que mostrar porque capaz que el que está en casa no sabe cómo es. Pero vas a hacer una conmigo. A ver, así es. Bonita. Una, una, a ver. Bueno, la técnica, piernas ancho de caderas. Sí. En las puntas de los pies ligeramente abiertas. Mantenemos siempre, es fundamental, una buena postura. Miro hacia adelante, los hombros hacia atrás y flexionamos las rodillas tirando la cola hacia atrás como si fuéramos a sentarnos. No existe una técnica perfecta. Algunos piden profunda, profunda, profunda. No es necesario. Cada uno baja. No, para, hagamos otra porque me reí, vamos. Bueno. Pero para, que me concentro, ¿eh? No, no sé si llego enseguida. Así me tocó piernas a mí, ¿no creen que no hago ejercicio? Pero vale, vamos, a ver. Cuenten ustedes. Una, dos. Lo está llevando todo. Ustedes no se imaginan. Me salió perfecto. Bueno, Gaby, no te acompaña mucho la ropa tampoco, ¿no? No estás tan cómoda. No, la ropa no me vine. Me tendría que haber venido con calza hoy. La próxima. La próxima vengo con calza, chicos, y hago un ejercicio más. A ver, ¿qué? Otro que, si bien, en la que uno está en el piso, ¿cómo es? Para abdomen, la plancha o para los brazos. A ver, plancha, pero esa no te acompaño. Bueno. Pero esa es la más completa, ¿o no? Esa, sí, está científicamente comprobado que es de los mejores ejercicios para fortalecer la zona media. Bueno. Mientras Leo hace la plancha, y acá lo vamos a ver, ¿hay alguna técnica para la plancha? Existen distintas variantes, pero la importancia de la plancha es la contracción del abdomen, porque hay gente que está ahí, pero si no tenés el abdomen contraído y una buena postura, no va a trabajar la zona que debería trabajar. Pero, este, no, el tip es contraer el abdomen mientras se realiza el ejercicio. Bueno, a ver, vamos a ver. En casa, todos en este momento se preparan, así como se está preparando Leo. Y van a contraer el abdomen, importante. ¿Y la espalda cómo tiene que estar? La espalda, la cadera tiene que estar ligeramente elevada, la espalda sigue la misma línea de los hombros, ¿sí? Tenés plancha alta, tenés plancha baja, y hay distintas variantes, digamos. Podés subir y bajar, podés elevar las piernas, y como te digo, la importancia es siempre mantener el abdomen contraído, ¿sí? Porque justamente es la zona donde queremos trabajar. De todos modos, también trabaja el core completo, porque el contraer también es un poco el glúteo, y también nos permite mantener equilibrio la cadera. Bueno, mirá, acá nos ha dado una clase express de ejercicio. Es importante cuidarse, siempre vamos a decir, la técnica para no lesionarse, porque uno viene aquí a hacer ejercicio para estar bien de salud, todos no vamos a salir lesionados, a tener un control. Pero me voy a quedar con algo muy importante que dijo Leo. Vamos a tener chicos mañana que venir todos a las 3 de la mañana para comenzar haciendo ejercicios y empezar toda nuestra jornada siendo felices. Bueno, me gustó, me gustó. Espero que le vaya bien, la esperamos nosotros a las 7. Fílmese y después nos pase el videito. Grabe todo que la vemos más tarde, sí. Vamos a tomar asistencia, Marcelo, usted tiene que estar primero con nosotros aquí, está el equipo. Bueno, usted sabe que, mírenme, no estoy primero para eso. Bueno, me encanta Gaby, me encantó. La verdad que estuvo muy linda la nota. Y también destacar que no hace falta que llegue el calor para comenzar a hacer ejercicio, sino que es indispensable tratar de incorporarlo a nuestra rutina de todos los días, diariamente, por una cuestión de salud, no tan solo salud física, sino también salud mental, para tener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu también. Así que bueno, Gaby, muy completa la nota, nos encantó. También hay que destacar el tema de las clases, ¿no? Hay gente que le gusta hacer aparatos, otras personas que prefieren las clases y para todos los gustos, con instructor, sin instructor, muy completo todo. Gaby, muchas gracias. Y gracias a Leo también. A salir, a salir, a salir, a despejarse, a mover el cuerpo, ponga música en casa. Y sí, vamos a llenarnos la vida de alegría para comenzar la jornada y que todo el día sea algo positivo. Gracias a Leo ahí, entonces, a la gente del gimnasio. Además me sorprendió, porque mucha gente tal vez no sabe, que hay uno que está 24 horas abierto. O sea, no hay excusas ya. Tal cual. Bueno, en ese vamos a ir nosotros, en el de lunes a lunes. Bueno, suponía, suponía, suponía. Mañana es 3 de la mañana, ya nos agendé. Usted capaz que por los festejos se desvela, así que puede ser. No, mañana no, mañana hay que ir temprano. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, hasta pronto. Muy bien, chicos, que tengan buena jornada. Bueno, gracias. Bueno, ya sabe, ahí tiene la opción y como decía, para ir de a poco, para que no nos sorprenda ya la primavera, ¿no es cierto? Fuera de estado. Ahora vamos a hablar...